La fiscalía hizo el pedido de homicidio simple por doble eventual y solicitó prisión preventiva sin plazo. ¿Esa figura penal qué carga tiene? La pena del homicidio simple de 8 a 25 años, porque considera la fiscalía que no fue un accidente de tránsito con características normales, o sea, no se obró con imprudencia o negligencia, se fue más allá una persona con 1.45 de alcohol en sangre, los testimonios recabados de todos los inspectores de tránsito, más personal de comando radioeléctrico que vinieron todos a declarar esta mañana en la fiscalía, son coincidentes que no solamente tenía 1.45 de alcohol en sangre, que a la fiscal le exhibieron el alcoholímetro y se capturó pantalla, sino también que al llegar a la intersección de calle o Bío Lagos con Catamarca, pasa el semáforo en rojo. Estoy muy conforme con lo que dijo la fiscal y lo que dijo la jueza, porque él tiene plata, porque el padre es abogado, porque la madre es abogada, a mí no me importa la plata que yo tenga, a mí me importa la vida de mi hijo, que yo sé que no me la van a devolver, necesito justicia. Ellos declararon falso, llevó testigo falso, declararon cosas que no eran, y estoy muy contenta con la fiscal, con la jueza, porque todavía no tiene la última palabra, pero por lo menos quedó preso, porque le pedían que él esté en libertad, porque juega la pelota, a mí no me importa que juegue la pelota, que tenga un estudio, el mejor estudio, no me interesa, mi hijo también fue a la escuela, también, tiene estudios, y no es más poca cosa que él. Y quiero justicia, porque yo no voy a parar hasta que él le dé muchos años por ir a la cárcel. ¿Estaba alcoholizado? Sí, y él decía que no, porque no vio el semáforo. Cuando pasó, no lo vio, y en un momento pidió disculpa, ni se vio, por lo menos, lloraba de última, pero no, no, ni se acercó a nosotros, no pidió disculpa a la familia, y así que estamos muy felices por lo que está haciendo la fiscal, y pensábamos otra cosa, pero... Esperemos que esta fiscal se ponga firme, y que cómo llamar, que una vez por todas, que se terminen todos, ese hijo de puta, que matan a los pibes que no tienen nada que ver, que porque toman una copa de vino, porque no se quedan en su casa, en vez de chocar, salen por la calle y matan a cualquiera, no le importa la vida, cómo destruye la vida de su madre, cómo queda todo destruido en una familia.